Chile va a salir campeón No Si que ver Ya empezaron Vidal es mejor que Bravo Noca Chaina Vidal Bravo Vidal Bravo Playstation Nintendo Fortnite Apex Pokemon Facebook Instagram La U Pinchera iPhone Android Regiones Mecano Diz Madre Naruto Pes Salfate Nostradamus JAAAAAAAAAAAA Si 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 Bueno chicos ¿Se pusieron de acuerdo? ¡Suscríbete al canal!